Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos agregar amigos en Discord móvil. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a entrar dentro de la aplicación de Discord en nuestro teléfono y a continuación vamos a ver dos maneras. La primera es que si queremos agregar a una persona que hemos visto en un servidor o en un chat, simplemente lo que hacemos es que pulsamos encima de la persona en cuestión y como veis le damos aquí a la derecha a añadir un amigo. Pulsamos y ya hemos mandado la solicitud. Ahora es esa persona, él o la que tiene que aprobarla. Otra opción que tenemos que es para agregar a un amigo que tiene un cuenta de Discord en concreto es que vamos para atrás y vamos a ir abajo a la parte de mensajes, que es esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos en mensajes y a continuación lo que hacemos es que le damos a añadir amigos, que es esta parte que estáis viendo arriba a la derecha. Pulsamos en añadir amigos y tenemos varias opciones. La primera es que nosotros copiemos nuestro link para que sean nuestros amigos y lo compartamos con la persona que queremos agregar. Podemos compartirlo también directamente por cualquiera de las aplicaciones que hay aquí. Si les mandáis vuestro enlace copiándolo o pulsando en cualquiera de las aplicaciones que veis a vuestro amigo, él simplemente entrando en el enlace ya hará que os agreguéis. Otra opción que tenemos es añadirlo por nombre de usuario, es decir, que la persona que queréis agregar os diga su nombre de usuario y simplemente lo escribís aquí y le dais al botón de abajo para enviarle la solicitud de amistad. Y luego finalmente está esta última opción que es darle a Discord el permiso para que acceda a nuestros contactos y por lo tanto podamos agregar directamente a gente que tengamos nuestros contactos de nuestro teléfono. Podéis utilizar la opción que vosotros queráis. Estas son todas las que ofrece Discord. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!